Los argentinos creemos, seguramente todos tienen acuerdo, que la corrupción es casi una condición natural de nuestro país. Sin embargo, leyendo el fantástico reportaje que la corrupción no es una condición natural en nuestro país. ¿Es así? Sí, con certeza. No existe ningún destino manifesto para los países de América Latina en serem países corruptos. Esto no es una enfermedad latina, no es una enfermedad tropical, una enfermedad más alta para Brasil que para Argentina. Enfim, es un resultado de una franqueza cultural e institucional. Y... Nosotros tenemos que ver algunos ejemplos. Los Estados Unidos existe corrupción. Evidentemente. En cualquier país del mundo existe corrupción. Pero quizás no una corrupción sistémica. Pero los Estados Unidos, en la virada del siglo XIX para la virada del siglo XX, era un país extremamente corrupto. Eso según, al menos, las avaliaciones de ellos propias. Pero hubo una serie de reformas importantes en los Estados Unidos que hicieron que la corrupción sea disminuida a niveles más civilizados. Y que exterminá-la no es imposible. Creo que hace parte de la condición humana la posibilidad de decair. De la misma forma, en Brasil y en Argentina, son dos democracias jóvenes, pero se conseguiran superar problemas sérios que tuvieron en el pasado, no necesariamente relacionados a corrupción. Entonces, Brasil como Argentina, pasó por un periodo de dictadura militar. Acredito que, en medio de ese periodo, en medio de ese periodo, en medio de 20 años, en medio de 20 años, creo que en medio de la mitad de ese periodo de dictadura militar era un discurso común y que era para ser así desde el Brasil. Porque la democracia no era algo apropiado para el Brasil porque el pueblo no sabía votar y era mejor ser comandado por generales. Y que se mostró falso. La democracia brasileña fue restablecida. De la misma manera, Brasil como Argentina tuvieron serios problemas de hiperinflazón en las décadas de 80 y 90. Y también, en el auge de ese periodo de hiperinflazón, ahí yo ya acompañé. Yo recuerdo de leer comentarios de personas, o de oír personas diciendo que era así mismo en Brasil. Que nosotros teníamos que aprender a conviver con la inflazón y no combatíla. Porque hacía parte de nuestra condición natural una economía bagunzada. Y a democracia brasileña demostró que eso es errado. La inflazón, aunque siempre sea un diálogo atrás de la puerta, fue reducida a niveles controlables en Brasil a un largo tiempo. A demostrar que no existe una condición institucional natural. Las instituciones que construyen son las personas. No solo los juicios, los fiscais, los policiales, los estados políticos, otras autoridades, la sociedad civil y la población en general. No hay nada que nos impeza, desde que tomado los pasos necesarios, de superar esquemas de corrupción sustentable. Simplemente no acredito que estamos, que estejamos, sea Brasil, sea Argentina, fadados a conviver con la corrupción sustentable. No se acredite en el fracaso en esta área, a no ser un fracaso que nosotros mismos eventualmente desejemos para nosotros mismos.